El turismo es la gran herramienta de crear oportunidades de trabajo para todo el mundo, de agrandar la torta del producto bruto interno. El turismo busca emociones, el turismo busca emociones vinculadas a la naturaleza, a la cultura, a la música, a la gastronomía. Pero si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo. Necesitamos creatividad, nuestra mente abierta. El turismo tiene tres patas fundamentales. Entonces, el servicio y producto, o sea, el contenido, cada país tiene sus atractivos, luego la comunicación y también la conectividad. Pero tiene que ser una conectividad de oferta de todo el año, porque tiene que ser fácil llegar al lugar en baja temporada. De esa forma, los servicios van a tener mejor calidad y la gente va a poder tener accesibilidad al producto. Estamos en el puerto de Punta del Este. Faltan puertos a lo largo de toda la costa uruguaya para que los millones de barcos que hay en Brasil y en Argentina puedan venir a disfrutar de nuestras costas, de nuestros servicios. El turismo es capacitación de la gente que ofrece esos servicios. Y el turismo es encontrar, a través de un gran inventario nacional, todas las opciones que la diversidad de clientes son ellos los que deciden, los que quieren, el tipo de emociones que quieren percibir, vinculadas al tango o al rock and roll. A los lobos marinos, que en este momento estamos viendo aquí en el puerto de Punta del Este, como nos pidió CNN para su público internacional. Si queremos un Uruguay que no sea tan caro para vivir, o achicamos el Estado, o agrandamos la gran torta del Producto Bruto Interno a través de los servicios y las exportaciones. ¡Gracias!